¿Habrá esta otra bolsita? ¿Habrá ahí, no? ¡Sí! Hola, 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 hola! Bien, tú me conoces, señor. Bueno, nosotros creo que me permite un triple de marcha. Me ayuda a pasar. No puede... Jajaja, no quiero decir que no es tan diferente. No, que tenga más. ¿Esto más? Quiero por la balonera, ¿por qué? Mujer era, y más de lo que tú te vayas, y tú publicarías que ya no se creerá. Nada mejor te va y ven de nuestros perigos, y no hay que agonitarles no, no sea que caigan de envidia o de ritmo. Y no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad, porque yo no he podido frenar el corcel que agita la llana, porque no he conseguido pasar siete noyes en la misma cama. Veo qué voy a hacer, si en mi forma de ser, yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se ha consagrado a una mujer, como felicito, dígale el consejo por mi pañino fiel. ¿Cuatro para ti? Ah, para mí tres. No, 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 no. Sí, voy a dar un consejo. Pensar que ya es un bañete, vamos a peleándole. Y no, no, no. ¡Gracias! 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 Un 10, papi, digo, como que un 10, mira, aquí está, es que a la maestra se le olvidó ponerle el 1. Un lindo y rico venado, que hoy llegó del oso la pena, le dio 40 boletas, pajeras, sienta y maldita. ¡Ay, yo venía a preguntarte algo! 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 ¡Ay, yo venía a preguntarte algo!